Así es, un grave accidente ha ocurrido en la vía expresa a la altura del puente de México. Hay un hombre que está atrapado dentro de este vehículo color rojo. Este auto ha impactado contra un camión de la Municipalidad de Lima que venía haciendo trabajos aquí en la vía expresa. En el camión de la Municipalidad de Lima hay una persona herida también que ha quedado atrapada. Él es el chofer del vehículo que está con la pierna atrapada debajo del lado delantero del vehículo. Pero la situación más grave es la del conductor del auto rojo. Él está aún atrapado. Los bomberos están tratando de liberarlo. Van a cortar parte del vehículo. Ya están ellos haciendo el trabajo. Vemos cómo la parte delantera del auto ha impactado contra la barra de contención de aquí de la avenida expresa la parte delantera. El vehículo está completamente destrozado. Al chofer lo hemos visto sangrando. Él está muy grave. Según lo que nos han comentado los vecinos, este auto ha impactado contra el camión y luego terminó contra esta barrera de seguridad. Vemos entonces ya cómo este trabajador de la Municipalidad de Lima, chofer de esta furgoneta, él ha sido identificado como Josué Santillana Reate y va a ser trasladado a un hospital cercano por los bomberos. Él presenta varios golpes en el cuerpo. Después de casi media hora de arduo trabajo que han realizado los bomberos junto con paramédicos y también miembros de la Policía Nacional están rescatando al chofer de este vehículo color rojo que impactó contra una furgoneta de la Municipalidad de Lima. Él ha sido identificado como Guillermo Reyes Veraún y es policía, es miembro en actividad de la Policía Nacional del Perú. Como vemos, el hombre está ya en la camilla de los bomberos para ser trasladado a un hospital cercano. Su estado es grave. A esta hora ha sido restringido. Pues en esta zona de la vía expresa estamos a la altura de la Avenida México. Un gran trabajo de verdad de los bomberos y de la Policía Nacional. Es más de 40 minutos que se han demorado en liberar a este hombre que ha sido identificado como miembro de la Policía Nacional. Guillermo Reyes Veraún. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana.